Música ¿Cómo están amigos de Alcarruta 4x4? Vamos a dar inicio a la travesía de las dunas de Umay Un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros de pura duna Umay es un pueblo que está cerca al Valle de Pisco Digamos que entrando por la Vida de los Libertadores Pero en realidad le hemos puesto el nombre a esta ruta Porque son las dunas de la Pampa de Lancha Pueden ser dunas que están cerca al sitio de Umay Es un recorrido que llega hasta la Laguna Costa Rica Y recorre interminables dunas de este lindo desierto Unas zonas muy técnicas Obviamente pidiendo los permisos correspondientes A toda la zona en la cual vamos a recorrer Un recorrido que les va a encantar a todos Y sobre todo a los que nos gustan las dunas La acción y el off-road Nos vemos en la ruta Música Hacía este paseo a las dunas de Umay Al toque nos sumamos Y aprovechamos este tiempo para dar una vuelta en la Mionca En la L200 Surcar un poco las dunas Una ruta nueva que no conozco Y bueno, venir acá pues con la familia Para que chiquitos aprendan Lo maravilloso de nuestro desierto y de este deporte Entre todos nos ayudamos Todos estamos dispuestos a darnos una mano en caso que sea necesario Podemos ver el desatoyo con el uso de las eslingas Y así entre todos vamos divirtiéndonos El recorrido va por toda la zona de dunas Y llegamos a la Laguna Costa Rica Un oasis en el medio del desierto Ideal para los off-roaders que nos gusta la aventura Mantengan la distancia señores Vamos a hacer un pequeño ascenso No por uno, no puede verse demasiado Dejar espacio aquí Venculo delante, termine la maniobra Si no logra culminar Retrocer con la misma huella No olvidarse el uso de mascarillas al bajar del vehículo Este van, vamos Otro L En baja Si esta es la bajamos en low señores En baja Cambiamos en low Bajamos en low señores En baja Tío, se queda acá A ver acá Por acá Daniel, lo ahorita que toma, me copia Con la ayudita ahí con la Cherokee, por favor Que está allá Ya la veo Ya ahorita nos encargamos Un ratito Nada Bueno, estamos justamente en la mitad del recorrido de esta travesía de las dunas de Humay Yo me encuentro con la New Montero Sport Cuidando la travesía, pueden ver la camioneta que realmente está increíble Yo le he mejorado el ángulo de ataque Como cuando le eche para choque Esto le va a dar, obviamente Cuando uno abre rutas Le va a dar mucho mayor ángulo Eso nos sirve, obviamente, para poder abrir las dunas Buscar los mejores pases Para que todas las camionetas que nos acompañan Puedan pasar con mayor facilidad Además, un buen patín de aluminio Esto me protege el cárter Y obviamente toda la parte baja de lo último El patín va hacia la caja y protege todo Lo puedo pasar sin ningún problema Así le hemos mejorado las prestaciones a nuestra Montero Sport Para hacer off-road Voy a quedar, creo, con la ropa La cuatro, la cuatro Veo, veo, un ratito Nada, siempre Hay que tener un poquito de emoción Y chamba para los mecánicos Parte del contagio sérico Así es Porque si no, no hay aventura, ¿no? Pepito Pepito Te has roto la manguera Pero felizmente que tiene compostura Sí Aquí siempre vamos preparados para todo Si no hay desperfecto a mecánico No hay emoción Yo creo que estos son los momentos que más valen Aprovechar todo el tiempo que uno pueda con la familia Creo que no tiene precio Ni precio ni valor Y siempre que lo podemos hacer Nosotros lo hacemos Y bueno, qué mejor que hacerlo en el desierto, ¿no? Amigos de Alta Ruta 4x4 Acá seguimos disfrutando Las conocidas dunas de Humay En esta ruta espectacular Después de varios meses que hemos salido Después de la cuarentena A disfrutar de este mágico desierto Y ahora estamos en la conocida laguna Costa Rica Que es una laguna en medio de las dunas, como verán Es un lugar espectacular Y acá nos hemos detenido con toda la caravana Para hacer el refrigerio Que todos han disfrutado de la vista Y ahora vamos a continuar a terminar la travesía De estas dunas de Humay Y que todos los 18 vehículos que nos acompañan Lleguemos a terminar este día espectacular Llegó al final de la travesía las dunas de Humay Una ruta espectacular Hemos tenido de todo Todos hemos podido colaborar En todo tipo de rescate Y bueno, después de dunar tanto Llegamos a la laguna Costa Rica Almorzamos gracias a la gente Autopuls Una dunada increíble Y hemos llegado hasta acá Al Camino del Gas Para poder llegar hasta Cerro de Zarequipa Y enrombarnos hacia Lima Ahora yo me voy a volver a poner mi mascarilla Para poder seguir haciendo nuestras cosas Nos vemos en la siguiente ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!